Puedo dormir, porque todo viene como vivo. Perdí toda mi familia. Apenas sé que se quedaron tercera generación, dos, tres personas. Esto es todo lo que tengo. Y Dios me dio un poquito más tiempo de vida. Cumplé 98 años. Claro, la verdad que sí, gracias a Dios, ¿verdad? Y se ve muy bien. Y también qué bueno que todavía puede hablarnos y estar aquí con nosotros. Sí, y me da mucho gusto que puedo mandar muy cariñoso a todos. Todo lo mejor para todas las mamás y abuelas en México. Es un día muy importante en la vida de una mujer. Y que saben qué significa madre. Madre es una persona muy importante en la vida cada persona. Y tiene que respetar y querer. Y yo, cariñosos saludos y abrazos para todas las madres mexicanas. Y que nunca, nunca les toca vivir y vivir estas cosas que los alemanes hicieron durante la Segunda Guerra Mundial. Yo soy una de las más últimas sobrevivientes. Casi todos ya la murieron. Sí, no, de verdad que es un honor tenerla aquí. Y obviamente le digo, sí le voy a hacer algunas preguntas, pero voy a tratar de no tocar cosas muy complicadas justamente para que no tenga que recordar todo eso tan complicado. No solamente lo que usted guste contarnos. Entonces ya vamos a empezar oficialmente porque se unieron más personas. Tal vez no las puede ver a todas, pero ahorita estamos 30 personas aquí en la llamada de Zoom. Entonces, sí, bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes. La mayoría son de nuestro curso de Básicos del Holocausto. Tuvimos nueve viernes que estuvimos dando este curso, Jessica y yo, que Jessica es historiadora. Yo pues estoy estudiando comunicación y llevamos este proyecto de Voice of the Silence. Entonces hoy nos tenemos el gran gusto de estar aquí para clausurar este curso que ya muchísimos, varios decenas de alumnos pudieron tomar este curso de todas las edades, desde jóvenes hasta adultos. Y de verdad, muchísimas gracias a todos los que estuvieron en este curso. También a Diario Judío, que nos apoya a Impulsa de Anáhuac de Mérida. Y también a Impajoven, que por ahí también se, aquí en Morelos, se difundió y se hizo este curso. De verdad, muchísimas gracias. Y hoy estamos aquí, pues, justo para escucharla a usted, señora Lina. Ya sé que ahorita ya nos estuvo contando un poquito sobre su vida. Pero le digo, para, quisiéramos tal vez saber, nos interesa mucho también saber la relación con usted y la música que ahorita nos decía. Entonces, por ejemplo, nos puede contar algo que no, le digo, que no sea de la guerra. Antes de la guerra, ¿cómo es que usted se empezó a relacionar con la música desde pequeña? Bueno, desde, en mi... Ay, espere, creo que se silenció, este, por ahí nos puede apoyar. Gracias. Ay, también ahorita de una vez le va a aparecer un anuncio que vamos a grabar, que no había podido... Ay, a ver... Recording in progress. Perdón, ya puede reactivar el micrófono. Es que había por ahí una configuración. Espere, todavía no la escuchamos. Ahora sí ya puedes darle clic ahí en el micrófonito. Ya. Bueno. Mi nombre es Kalina Nadi. Tengo 98 años cumplidos. Nací en Polonia como jovencita. Quince, quince, ni siquiera tenía, había tiempo a hacerme fiesta de quince años cuando empezó la guerra. Y desgraciadamente perdí toda mi familia, pero después vi horrible cosa, pasé. Tenía mucha suerte, mucha suerte. De momento, de veras tremendas, Dios no me olvidó y me salvó. Luego, escapé cuántas veces, cuánto se pudo, primero de gueto, después, después de paso. Y después de Polonia, me mandaron a concurso a Berlín Oriental. Escapé y hice en Alemania la primera función de televisión. Y después canté en ópera, pero siempre me acompañan mis memorias y todo lo que yo viví durante la guerra. Y yo estoy tan feliz que en México no les tocó nada de esto y no va a tocar. Porque gracias a Dios tienen democracia y muchos, muchos, muchos talentos. Increíble, de veras, nada más que ayudan a estudiar o cantar o interpretar su música y canto. Teatro, teatro, esto falta un poquito, pero talentos no faltan. Y el país es maravilloso. Todavía está maravilloso, pero cuando yo llegué era diferente, mucho mejor. Tranquilo, seguro, desgraciadamente no tan seguro ahora. Usted nació en Cracovia, ¿verdad? Es una ciudad muy bonita. Cracovia es como museo, ciudad de museo. Y mi papá trabajó en uno de los museos. Entonces, sí, yo casi crecí en el museo. Y bailé y canté. De veras, conocí todas las iglesias de Varsovia. Canté y me pagaron un poco por las bodas y las bautizas. Y me sentí muy tranquilo con otro apellido. Tenía que cambiar. Mi apellido es Karina Nadel. Pero mi hermana mayor, como fue cantante de ópera, él sugerió que cambian a nadie. Y entonces yo continúo también en la carrera artística con ese pseudónico. Ahí no hay nadie. Claro, y seguramente tiene una voz bien bonita, ¿verdad? Y lo más interesante. Y tengo alumnos que de veras son como mis hijos. No, no alumnos, son los hijos. Y grandes talentos. Y aprendieron la disciplina alemana que les traje conmigo de Europa. Y de veras, algunos hicieron gran carrera. Y me gusta mucho trabajar cuando se puede con las personas de provincia. Porque son más delicados, mejor educados y más serios. Claro. Vi que entre sus alumnas estuvieron Guadalupe Pineda y Regina Orozco, ¿verdad? Sí, eran las dos cosas muy interesantes. Que Guadalupe Pineda vino por la recomendación de un médico que era foñatra, porque no se cerraban las cuerdas vocales. Y yo pensaba que ella dice gracias y goodbye. Lo hice ya en polaco. Y hice el trabajo. No, hasta hoy me manda cosas, manda flores, manda cosas. Dice su hija. De veras. La historia de Regina Orozco tiene preciosa voz. Desgraciadamente engordó mucho. Y eso no ayuda mucho a la escena. Pero voz tiene preciosa y canta muy, muy, muy bonito. Claro que sí. Sí, pues, ¿de dónde lo aprendieron? Otro es médico. Otro es médico. Y dije, ya está tiempo que tú cantas para público, no nada más en el baño. Y canta muy bonito. Es un buen cantante. Dos médicos, ingenieros, que tienen otra profesión, porque de canto es un poco difícil de vivir. Claro. Y ahorita que nos comentaba que cuando vivía en Cracovia y llegó a cantar en muchas iglesias y todo, creo que ahí es súper interesante como el que usted tuviera esa voz tan bonita, la salvó, ¿no? Que tuvo que tomar otra identidad y así pudo salvarse de irse a los campos y todo esto. Sí. Tengo una, no es alumna, es más dicho, conserva su voz, es médico. Y ella vino porque quería cantar en la boda de su hermano. Entonces pregunté a María de Juno, no, no, voy a cantar el Requiem. Pero el Requiem es al final. Nos dice, no, nadie va a escuchar. Y hasta hoy canta precios, hoy hay muchos conciertos. Y yo canté también aquí un día internacional de mujeres y mi acompañante era una japonesa. Wow, sí. Bellas artes. La verdad que nos, ojalá por ahí tengan guardado algún cassette o algo que podamos escuchar algún día su canto o su ópera, la verdad. Pero le digo aquí lo que, lo que nos sorprende a todos y es que qué bonito don le dio Dios, ¿no? El poder cantar y gracias a eso es que usted pudo estar escondida, ¿no? Este, cantando en las iglesias, en Polonia y todo esto para que no la identificaran. Sí, yo no, sí tenía suerte. La gente me ayudaba. No todos eran tan buenos, pero yo tenía suerte en encontrar gente con mucho corazón y no sabía que soy judía. Pero crecí en la casa muy liberal. No, no religión, cada persona para sí mismo, muchos teatros o artistas. Y también tenía suerte cantar en Jerusalén, en la iglesia de los monjos. Entonces, precioso lugar y acústica maravillosa, franciscanos. Wow, entonces sí tuvo que tomar, ¿no? La identidad un rato como cristiana o como católica y eso le permitió pasar estos años de una mejor forma. Y también le queremos preguntar porque sabemos, por ahí nos dijeron que conoció al pianista, a ver si lo pronuncio bien, ¿eh? Wadislaw Spilman, ¿nos puede contar sobre cómo era él y cómo es que lo conoció? Él fue, después de la guerra, director de radio. Y como yo tenía mucho talento, todavía joven, estudiando, canté también en radio. Televisión en Polonia todavía no existía, pero era muy bien parecido al señor y su hobby eran sombreros más caros que existen. Era fantasístico, músico, pianista y director de orquestra. Y absolutamente director de radio. Guau, sí, ¿no? Porque creo que es uno de los personajes más conocidos por la película, claro, ¿no? Por la película. No sé si todos aquí hayan visto la película El Pianista, pero pues de él mismo hablamos, que la señora Halina tuvo la oportunidad de conocerlo. Sí, yo lo conocía y su hermana se llamaba también Halina. Ah, miren, su tocalla, ¿verdad? Sí, él se salvó, pero este alemán que les ayudó al final, en principio hubiera matado. Porque todo, todos eran locura, de veras. Yo no entiendo cómo puede ser país, gente culta, civilizada, llegar a ser de veras criminales. Claro, eran muy pocos casos, ¿no? Como el del pianista en que les perdonaban la vida, pero eso era algo, pues, excepcional, como está mencionando. Sí, era fantástico el pianista. Y de todo, tocaba música clásica y música popular para sobrevivir, en principio, pero después de la guerra se dedicaba nada más rápido. Claro, y creo que usted y él tienen en común, ¿no? De que la música les ayudó a sobrevivir la guerra. El canto, la música. Absolutamente, absolutamente. Tenía, después de la guerra, una acompañante muy buena, muy buena, se llamaba Wernick. Y ella, alguien la denunció, ella se presentó en Gestapo con una partitura de sonatas de Beethoven. Y tenía suerte que este alemán era también pianista y dice, ¿qué tiene allá? Tengo música, ahora soy pianista. ¿Y para qué vino aquí? Y dice, ella contestó, no sé, vaya a ser a la casa. Y él se salvó, por eso se salvó. Entonces, todo es la suerte. Y de veras, nada más pena que no tengo mi mamá. Bueno, yo fui a las más chicas en la casa. Todos modos no hubiera vivido. Pero para todas las madres mexicanas que ofrecieron, que están ofreciendo todo en su trabajo y tiempo y amor a sus hijos. Un precioso día de las madres. Con mucho, mucho cariño. Muchas gracias, señora Alina. Alina, sí, en unos días ya es el Día de la Madre. Y muchas gracias por la felicitación. De verdad que nos encanta escucharla. Su lucidez y todo nos motiva, ¿verdad? A seguir aprendiendo de esos temas, a disfrutar la vida. Y ahorita que comentaba que después de la guerra fue a Berlín. Sí, me mandaron a concurso. Ya llegué al final. Pero yo sabía que, como fueron los satélites de Rusia, entonces, los primeros lugares eran para rusos. Pero, por casualidad, fue momento. Yo decidí, escapé y dejé todo, 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 todo lo que tenía. Nada más con música y un cambio de ropa interior. Y así salí. Empecé la vida en Berlín occidental. Guau, sí, ¿verdad? Porque en esa época, pues, estaba el muro de Berlín y usted estaba en Berlín oriental y pudo escapar a Berlín oriental. Pero, gracias a Dios, en esa época todavía no había muro. Bueno, entonces, sí, me ayudó una pareja alemana con un underground. Abajo, sí, abajo de la tierra, ¿no? De la tierra, sí. Como aquí metro. Guau, la verdad que tiene como ese también, ese don, ¿no? De poder escapar de todas partes de ahí. No tenía nada. De Berlín también. No tenía nada que perder, pero ganar, sí. Claro, la verdad, soy muy valiente. Y miren, qué bueno, qué bueno que la vida, que Dios le dio esta oportunidad de venir a México y de vivir acá. Cuéntenos de eso, ¿cómo es que llegó a México? Bueno, conocí a mi esposo en Estados Unidos y me invitó para que conozca México. Y me gustó tanto que decidí regresar y nos casamos. Y los tres hijos que tenía eran muy, muy, muy buenos conmigo. Y uno es compositor de los nietos y es profesor en una universidad en Morelia de composición. Otro es de acústica. Y el tercer es pintor. Entonces, todo es arte. Son como mis hijos y mis nietos y mis nietos. Todos son lindos. Qué bueno, qué bueno que pudo venir a nuestro país, que aquí las atrán con los brazos abiertos. Y bueno, aquí ya se casó y vivió con su esposo y todo. Y qué bueno que encontró en México su hogar, la verdad. Sí, tengo que decir que de veras el país es una mina de oro, talentos. Y después, cuando pueden ayudar, desarrollar en todo sentido, pinturas, los pintores, los músicos, los cantantes, los bailarines, todo. Y todo, de arte y todo, de ciencia también. Es gran país. Y que Dios nos da un poco de tiempo para vivir y que se mejore un poco la situación. Claro que sí. Y usted, ¿qué mensaje les daría a los jóvenes, a nuestra generación? Pues justamente para que procuremos que no vuelva a suceder algo como lo que usted vivió, como lo fue la Segunda Guerra. Ya ve que hay ahorita una guerra en el mundo. ¿Usted qué nos diría para que podamos hacer algo, para que evitemos que suceda? Estudiar, estudiar y ser muy orgulloso de su país. Y gracias a Dios que tiene mar alrededor, que no necesita gran arma y que no, que se alejan de alcohol y cosas que le prohíben continuación. Y que, que de veras, aprovechan todo, todo lo mejor en este país. Porque el país es fenomenal. De veras. Debía ser más rico que Estados Unidos. Porque tiene muy buena gente. Sí, tenemos mucha naturaleza y muchos recursos. Mi opinión, sí, yo encontré muchos amigos aquí. Nunca estoy sola. De veras. Necesitaba sangre. Un venezolano me dio un bailarín. ¿Quién sabe? Nunca en la vida los conocía. Claro. ¿Y usted cómo cree que podemos nosotros promover la paz después de todo esto que ha pasado en la historia, no? Tan terrible. Disciplina. Una, tremendamente disciplina. Porque talentos no faltan. Nada más que no, no sé, algunos no son disciplinados o no entienden qué país necesita. Claro, y usted al contribuir, por ejemplo, como maestra de canto, de ópera, creo que el aprender arte, ¿no? También nos ayuda como a ser más humanos, pues a promover la paz, ¿no? Y todo esto, digo, yo sé que también depende de los valores de cada persona, pero también el arte creo que es muy buen instrumento para volverse como más humano cada uno de nosotros. Sí, exactamente. Y una cosa más importante, que saben qué valor tiene una mujer en México. Es muy valiosa. Y les mando muy, muy cariñosos abrazos a todas las mamás de México. Muchas gracias, señora Jalina. Pues gracias por contarnos realmente su historia. No sé si alguien de aquí tenga alguna pregunta. Ya saben que sea algo positivo para no, este, no causar ningún, este, daño. Algo que quieran preguntarle a la señora Jalina, que la tenemos aquí con nosotros. Ay, creo que alguien perdiendo el micrófono, pero no sé si fue sin querer. A ver. Ah, pero hasta el oro de lugares. Ok. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta en el chat, o si alguien quiere preguntarle alguna otra cosita a la señora Jalina. Bueno, ¿quién quiere preguntar algo? Ya ven, aprovechen. Bueno, yo soy feliz que pude vivir algunos años tranquilo y sin temer que me van a matar. Claro, así es. Y que saben que tienen, de veras. Y todos, todos estudian, pero estudian serios, muy serios y muy puntual. Porque no, a veces, a veces, mis alumnos ya aprendieron a venir a tiempo. Y no, me hablaron por teléfono que algo pasó. Así es, aquí falta, falta disciplina. Claro que sí. Un poco serio. Sí, el país tiene futuro grande. Claro que sí. Y que se respetan. Y respetan a sí mismo y respetan a otros. Claro que sí, el respeto, ¿verdad? Creo que eso es lo que ha faltado muchísimo a lo largo de la historia. Mira, aquí le están preguntando algunas. Bueno, primero están mandando saludos. Dice, muchos besos a nuestra querida Jalina, Alex y Rogelé Rubinstein. Es admirable su presencia, talento y memoria. Ahí le están mandando saludos. Ok. Y también tenemos aquí una pregunta de Jessy que dice, ¿cuál fue la ópera que disfrutó, que más disfrutó interpretar? Ah, mi favorito compositor siempre era Mozart. Pero canté con mucho gusto una ópera que no es conocida aquí. Se llama Marta, de Floto. Pero así, que más se brío, me dio Barbero de Sevilla, de Rossini. Muchas gracias. Mi favorito. Ahí la vamos a escuchar. Aquí hay otra pregunta. Igual, si quieren hablar, bueno, ahorita que si le damos la palabra también pueden hacerla. Marcela tiene una pregunta. ¿Quieres preguntarla tú o quieres que yo la lea? A ver, vamos a ver si quiere preguntarla directamente. ¿Será que la puedo preguntar directamente? Claro, adelante. Bueno, hola, mucho gusto. Yo soy Tiel Salvador. La verdad es un honor poder estar hoy aquí escuchando su historia. Pues yo quisiera saber cómo se sentía usted cuando cantaba. ¿Qué emociones sentía al momento de cantar? Pero completamente me dedicaba a la música. ¿Cómo es la película? ¿Qué será? Será. ¿Qué me tocó? Tocó. Pero tenía mucha suerte que aprendí, apreciaron mi arte y mi talento como maestra. Muchas gracias. Por aquí tenemos otra pregunta de Yara. ¿Quieres preguntarla a la señora? A ver, Yara. Sí. Buenas tardes. Bueno, pues ahí mi pregunta era de... A ver, este foto es Guadalupe Pinesa conmigo. ¿Qué era lo que más le gustó a usted al llegar a México? Tuvo que haber algo que le haya interesado muchísimo al llegar a México. A mí me gustan flores y verdes y jardines y todo y hasta picosa comida. Ay, muchas gracias. Sí, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en Europa es complicado tener una casa grande con jardín y aquí en México es como muchísimo más común, ¿no? Ver muchos jardines. Sabes, la gente no se da cuenta que tiene preciosos músculos. Que se puede hacer bellísimas. Y me adoro bellas artes. Entonces, me siento como en un templo. Y antes cuando pude caminar fácilmente, casi no, casi vi todas las operas. Claro, usted también cantó ahí, me imagino. Sí, yo me canto en inglés hasta ese Día de la Mujer Internacional en seis idiomas. ¡Guau! Aquí mi abuelita Katia, que es pianista, le quiere hacer una pregunta. No, mi abuela tenía preciosa voz, pero como aquí también, mujer, no tenía tanto libertad como está ahora. Claro. Pero si mi hermana mayor era cantante de ópera, y desgraciadamente murió, y tejeran, y pianista, mataron a los alemanes, una pianista concertante. ¡Guau! Sí, qué... Toda la familia. Sí. Aquí tienen una pregunta, Katia. Buenas tardes, maestra Hanna. Qué gusto de oírla y de conocerla. Le quiero agradecer, yo también he estudiado música, y quiero agradecerle que aparte de que después de que llegó de Europa con todo ese sufrimiento, haya venido aquí con esa oportunidad que le dieron de vivir para enseñar todo su talento a todos los mexicanos. que quisieron aprender de usted, a sus alumnos, de veras la felicito, y ojalá podamos tener la oportunidad de oír un poco su voz. Le agradezco muchísimo todo su esfuerzo y todo eso que está usted diciendo de las disciplinas y todo eso que necesitamos mucho en México, y todo lo que hizo por todos los jóvenes. Muchísimas gracias. Yo digo nada más que mi deseo es que se termina la epidemia y que empezamos vida normal y que la gente crece con el futuro, que creen en el futuro. También sufrieron bastante, bastante sufrieron, bastante sufrieron, país que abrió la puerta a los que necesitaban. Y eso, no muchos pueden enseñar como México, primero de España y después de Europa. De veras, es una carta muy bonita para este país. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Y qué bueno que quiere a México, y México me imagino que abre las puertas para gente como usted, con ese corazón y con esas ganas de dar a todo el mundo lo que usted tiene. Y muchas gracias, es increíble que a su edad pueda tener esa lucidez y esa hermosura. Muchísimas gracias. Yo di, pero también recibí voz. Y está recibiendo, de veras. Todos mis alumnos, exalumnos, porque ya no trabajo tanto, son como mis hijos. Claro que sí. De forma muy bonita. Claro que sí, qué bueno. Qué bueno. Gracias por invitarme para dar un poco de que existía el holocausto. Y desgraciadamente murieron gente y niños absolutamente inocentes. Gracias, gracias. Y que nunca se repiten esas cosas. Claro que nunca se olvide, ¿verdad? Nunca se olvide para no repetirlo. Y como dije, estamos viviendo otra vez en el mundo, en Europa, pues un conflicto armado. Entonces, pues tratemos cada quien, ¿no? Desde nuestro lugar, el poder procurar la paz con todos desde lo más pequeño. Eso que pasa ahora en Europa, en Ucrania, es horrible. No debía, no debía, no debía, no debía, no hay coordinación, no hay amor de prójimo. Así como dice Biblia, no, absolutamente. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí. Vamos a ver. Qué bonitas fotos tiene ahí atrás, por cierto. Ah, sí. Eso sí, el esposo es, con Violín es mi esposo que, y también fue dueño de radio, que es estación de radio. Nada más que se asustó que no va a tener clientes por la televisión y vendió. Pero a pesar de eso era cirugano dentista, pero no le gustó, le gustó nada más música. Ay, mire, qué bonito. Su esposo, creo que leí, se llamaba Ignacio, ¿verdad? Ignacio Larris, sí. Qué bonito poner conocerlo por ahí también. Bien, aquí están comentando también, muchas gracias por compartir su testimonio. La música y el arte es un apoyo que tenemos en cualquier momento difícil. Y también alguien comenta por aquí, nadie fue culpable de la locura nazi, ni los hombres que trabajaban y vivían en familia. Y también aquí le mandó. Y yo les deseo que no, empezaron a luchar derechos de mujer, que no se van atrás. Porque la mujer mexicana tiene gran valor. Sí, no, muchas gracias por ese mensaje también, muy importante. También aquí nos están poniendo saludos desde Jalisco. Que Dios la bendiga, Jalina. Qué fortaleza, saludos desde Ciudad de México. Saludos desde, ¿qué? Chile. Así están poniendo Lagos, Puerto Montt, el sur de Chile. Y bueno, muchos saludos por ahí. No, no importa, Chile es muy bueno. Claro. Y bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Isaac, no sé, alguien por ahí, sino para ir cerrando nuestra pequeña entrevista. Una única cosa que me da pena que no estamos en persona. Pero qué bueno que existe comunicación por teléfono. Claro, ojalá tengamos la oportunidad de pronto poderla visitar. Que ya no esté esto de, como decían, ¿no? Ustedes, todo el virus y toda esta situación. Pero bueno, vamos a tomar. No, dejamos así. Estoy feliz que me invitaron. Al decir, por favor, el pasado, pasó, pasó, que no se repite. Pero el futuro, el futuro, de veras, hay muchas cosas que se puede hacer. Claro que sí. Muchas gracias por ese mensaje. Y sabemos que no debemos recordar y crear un mejor futuro. Antes de, ahorita le, creo que quería hablar a alguien por ahí. Queremos tomar la foto de la entrevista de aquí. Entonces, si pueden prender su cámara. Y ahorita vamos, creo que con una última pregunta. Por ahí, quien pueda prender su cámara para que salga en esta foto aquí con nuestra invitada especial, la señora Jalina. A ver, ya están prendiendo por ahí algunas de las cámaras. Ok, vamos a esperar un minutito más. Ok, yo creo que ya veo ahí a varios de ustedes. Ok, vamos a tomar la foto entonces. Una, dos, tres. Otra vez. Una, dos, tres. Muchas gracias. Qué bonita sonrisa, señora Jalina. Y tenemos aquí una pregunta también de Daniel. Si quieres, puedes hacerla. Y ya con eso vamos cerrando. Nada más, a ver. Sí, ok. Le quería yo preguntar cuál es la canción folclórica o la canción en iris que más le recuerda su infancia. La que canta o la que le recuerda con más gusto. Bueno, no, no, en mi casa no hablaban iris, hablaban alemán, hablaban polaco, francés, pero no tanto iris. Pero ahí son canciones muy bonitas. Esa canción es canción de cuna que hizo un señor, él fue, trabajaba con muebles de Virtik. Y se llama, mamele. Ah, pues para el día de hoy, ¿verdad? Es, dice, dice, mamá. Sí. Mamita. Para el día de hoy. Sí. Muy bien, muchas gracias. A ver si luego encontramos la canción y la publicamos. Ok. Muchas gracias. En la entrevista vamos a poner la canción cuando publiquemos la entrevista. Si Sam está de acuerdo, vamos a agregar aquí al final la canción, mamele. Claro que sí, con gusto. También aquí le mandan saludos desde Venezuela, de Uruguay. Y también aquí Shani dice, muchísimas gracias por compartir su experiencia y mensajes. Un honor escucharla y su jovialidad frente a la vida es inspiradora. Sí, claro. Increíble. Nos inspira mucho a, pues, seguir activos todos. Tienen todo lo mejor para su futuro porque tienen muchos, muchos años adelante y pueden cambiar mucho la vida cuando quieren y que luchan por eso. Muchas gracias, de verdad. Fue, pues, muy bonito escucharla. Como le digo, estamos ahorita como clausurando este curso sobre el holocausto. Entonces, pues, qué gusto escuchar a usted que fue, pues, una testigo y gracias a Dios está aquí con nosotros. Entonces, para terminar, nada más quisiera, pues, primero felicitar a todos nuestros alumnos que estuvieron con nosotros. Ahí puse algunas fotitos de las sesiones que hemos tenido. Este curso que duró desde marzo hasta mayo 2022. También gracias por ser parte, de verdad, de este curso. Felicidades a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Y les estaremos haciendo llegar por correo su certificado de participación, su reconocimiento, para que puedan conocer, para que tengan ahí el registro, ¿no? Y que tomaron este curso y también, pues, que sepan que tiene validez oficial por parte de IMPAJOEN, que es Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes en Morelos. Entonces, de verdad, muchas gracias. Por ahí creo que está César. Y antes de dar palabras finales a cada uno de los que representamos estos proyectos, organizaciones, quisiera que Isaac presente la sorpresa final. Una. Que queremos compartir con todos ustedes esta sorpresa. Samantha, tu oportunidad. Claro. Le escribí un pequeño poema, señora Jalina. Siempre le escribo un pequeño poema. Y le puse música y salvación. La música fue su salvación. Grande esperanza en la desesperación. Una identidad prestada la libró. Gracias al cielo sobrevivió. La ópera ha sido su vida. Su historia nunca olvida. Hoy la cuenta con valetía por todas las almas judías. Muchísimas gracias, señora Jalina, de verdad, por contarnos su historia. Por ahí le mandaré este poema para que lo pueda tener ahí guardado. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. ¿Quién manejó este curso? Perdóname. Ah, claro. Mire, lo llevamos entre, bueno, las que estuvimos enseñando fui yo y Jessy, que está por ahí. A ver, Jessy, saluda a la señora Jalina para que te vea. Aquí estoy. Mucho gusto, señora Jalina. Muchas gracias por compartirnos su testimonio y todo. De verdad, una experiencia muy valiosa. Dios, los quiero mucho. Jessy y Samantha son parte de la Comunidad Judía de México. Eso es. Y eso creo que es muy importante. Y además son mentes jóvenes, gente joven, que está transmitiendo lo que sucedió en el holocausto y buscando que no se olvide. Lo cual también es doblemente valioso el que lo tomen, el que lo hagan y el que estemos llegando y dando un curso totalmente diferente en sentido a lo que normalmente estamos acostumbrados. Con una frescura inigualable y con un punto de vista que sirve para que mucha gente entienda lo que sucedió de una manera diferente y que vean que es una realidad. Que no nada más es un tema del mundo judío, sino es un tema de la humanidad. Gracias. Muchas gracias. Quiero nada más, una cosa más, es decir, hay un gran chelista mexicano que se llama Carol Prieto. Él tocó un concierto en un cello de uno de los que murieron en concentración en campo. Y la idea es que se buscan instrumentos. Que sobreviviría la gente. Sí, claro. De hecho, hay una organización, ¿no? Muy buen chelista. Muy buen chelista. El número uno del mundo. Creo que ya se presentó, ya hizo algo con una fundación que se llama Instrumentos de la Esperanza, que próximamente va a tener un concierto con Jonathan Bell, con los violines de la esperanza, y que además tuvo ya mi hija el placer de tocar con ellos, señora Lina. Entonces, instrumentos de la esperanza, que tratan de rescatar lo que fue el holocausto, los instrumentos y las historias del holocausto que tienen que ver con instrumentos, donde hay también una historia de un cello que salvó la vida de varias personas y que el cello también se salvó de manera milagrosa. 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 Todas existen milagros. Claro. Sí, claro que sí. ¿Qué pensamos? Ahora, ahora, junto, es también un milagro. Sí, claro, un milagro cada día, ¿verdad? Ya casi para ahora sí, este, bueno, para despedirnos también, vamos a tener pues también unas palabras. Por ejemplo, quisiera ver si, Cristian, si tú quisieras decir algo, él está como representante de Anáhuac en Mérida de Impulsa, que también tuvimos algunos de sus alumnos aquí en el curso. Entonces, Cris, no sé si quieras comentar algo. Pues sí, y es agradecer, extender el agradecimiento en nombre del programa, en nombre de la universidad, a Jessy, a Sam, hoy a la señora Jalina, a este, al licenciado Isaac, ¿no? Por hacer, por hacer esto, ¿no? Realmente, cuando Sam me invitó, ¿no? Nos invitó como programa, pues, híjole, no imaginamos, pues, tan, tan bella experiencia. He platicado con algunos de los alumnos que creo que están por allá, que egresaron del curso. Híjole, la experiencia de este no olvidar y el compromiso de expandir este mensaje, ¿no? De ampliar este mensaje, pues, creo que ha sido más de uno de los que han tomado este curso. Agradecerles, agradecer el habernos hecho parte y, pues, bueno, creo que es el inicio de muchas colaboraciones y, pues, bueno, con todo gusto cuentan con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Igual ahorita nada más queremos unas palabras de Impa Joven, que gracias a ellos estamos también dando este curso. A los jóvenes morelenses, o sea, yo vivo en Cuernavaca y la verdad vi a muchos inscritos que también son de aquí, de Morelos, y, pues, también qué gusto tener a la juventud de Morelos aquí. Bueno, antes de dar esa palabra, porque creo que necesitan un minutito, también quisiera, Jessy, si tú quieres dar algunas últimas palabras como, pues, como maestra que fuiste de este curso. Pues, la verdad decirles a todos ustedes, chicos, que muchas gracias por permanecer con nosotros todo este tiempo, por perseverar, pues, semana con semana, por acompañarnos, por su entusiasmo, porque más de una vez, este, no tuvieron paciencia con fallas técnicas y todo esto, pero, de verdad, muchas gracias, esperamos que este curso les haya servido, pues, justo eso, para mejorar todos como personas, ser más empáticos, este, y luchar por un mundo en el que haya mucha más paz, mucha más tolerancia, solidaridad, y, pues, nada, gracias, gracias por acompañarnos. Los vamos a extrañar, pero, pero, pues, aquí, aquí seguiremos. Muchas gracias, Jessy, sí, la verdad, yo también me siento honrada, es la primera vez que yo, digamos, que doy como clase de algo, nunca me imaginé estar enseñando, pero, la verdad, gracias a Jessy también, que ella me ha apoyado bastante a aprender y a poder yo también transmitir ese conocimiento a todos ustedes, y, pues, vamos a seguir con esto, incluso tenemos una convocatoria nueva para este mismo curso, si ustedes quieren compartirlo a alguien que le recomiendan este curso, o a alguno de ustedes de aquí que tal vez no tomó el curso, ahorita les mando la información, pero, antes de eso, ahorita acaba de estar aquí con nosotros, está el director de Impajoven, estaba por aquí, si está, verdad, es que está Diego, ah, sí, ya, Diego, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, Sam, hola a todos y a todas, es un gusto estar aquí conectado, quería llegar a conectarme a mi compu, pero la verdad, ya no me dio tiempo, estoy aquí en el coche, me orillé de volada porque no quería dejar de conectarme, de saludarlas, saludarlos, reconocerle a Sam este trabajo, este esfuerzo que se ha venido haciendo, creo que ha sido un curso muy interesante, he estado al pendiente de la información, y bueno, por supuesto, todas las experiencias que se han platicado por acá, Sam, quiero felicitarte, quiero comentarles a todas y a todos que, bueno, las puertas del Impajoven están abiertas, para quienes no nos conozcan, el Impajoven es el Instituto de la Juventud, y bueno, desde el día que Sam llegó con la propuesta de este proyecto y nos platicó, nos encantó la idea, dijimos, hay que echarlo a andar, y bueno, esto fue un esfuerzo en conjunto, pero por supuesto, reconocer la labor de Samantha, y bueno, de todas las personas que estuvieron apoyándola, porque sé que ha sido un esfuerzo, sé que tal vez no ha sido fácil, pero sin duda alguna nos llevamos una muy grata experiencia, y tengo entendido, si no me equivoco, que va a empezar tal vez otro, a finales de este mes, entonces para que estén súper al pendiente, le platiquen a sus amigas, a sus amigos, y puedan también conocer este material, ya está compartiendo aquí Sam en el chat, la inscripción al mismo curso, pero bueno, la nueva convocatoria que empieza el 27 de mayo, y además, bueno, recordarles que también queremos conocer sus proyectos, y que si tienen alguna idea o alguna propuesta, nos pueden contactar a las redes sociales del Impajoven, a través de Sam, todo aquí está padrísimo y en la misma línea, entonces bueno, no me quiero demorar, solo quería saludarlos, saludarlas, y felicitarte una vez más Sam, tenemos por ahí también unos reconocimientos para ustedes, que ahorita nos van a hacer el favor de proyectarlos por acá, el equipo del Impajoven, pero muchísimas gracias, y muchísimas felicidades. Muchas gracias Diego, por el apoyo, por difundir también la cultura y el talento de los jóvenes aquí en Morelos, y claro, los esperamos a quien guste en el nuevo curso, ahí mandé el link para registrarse, si quieren compartirlo a alguna otra persona, o si no lo han tomado, y bueno, creo que César, te doy permiso para compartir, o a ver. Entonces, ¿están en Cuernavaca? Algunos de nosotros sí, por ejemplo, yo sí estoy en Cuernavaca. Ok, le voy a pasar su teléfono a una señora joven, muy simpática, muy culta, que vive ahora en Cuernavaca. Seguramente va a querer participar. Claro que sí, con mucho gusto, ella también se vino, ella es también sobreviviente, me imagino, ¿verdad? No, no es judía. Ah, ok, claro, con gusto también nos comunicamos con ella. Sí. Ok, súper bien, bueno, ya para terminar, por ahí nos van a mostrar un mensaje, y ya con eso vamos ya de salida también, para no extendernos más. César, por ahí ya creo que ya tienes el poder compartir la pantalla. Ahora sí. Gracias por invitarme, y bueno, podemos hablar toda la noche, pero el tiempo es limitado. Claro, sí, para que ya descanse. Recomiendo cuando van a estar en México, el Museo de Memoria y Tolerancia. Sí, claro, ya algunos hemos conocido ese museo, y también es muy, muy bueno. Bueno, ahí creo que está compartiendo ya César, no sé si vas a hablar, César. Sí, bueno, me gustaría, César, si me lo permite, gracias por compartirnos la pantalla. Hablar de este reconocimiento, lo voy a leer rapidísimo, dice el gobierno del estado de Morelos, a través del Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes, el INPA Joven otorga el presente reconocimiento a Samantha Rodríguez del Río por su destacada participación como facilitadora en el curso básicos del holocausto, impartido de marzo a mayo del año en curso 2022, y bueno, firma muy orgullosamente, y lo digo porque estoy muy agradecido por lo que nos has impartido, Sam. Su servidor, Diego Alcázar, como titular del INPA Joven, y pues nada, felicitarte una vez más, agradecerte, este reconocimiento es para ti, y bueno, de paso también para todas las personas que hicieron esto posible. Muchas gracias, Sam. Gracias, gracias, Diego. También aquí tenemos el de Jessy, Jessy Calepe Pantoja, y tenemos también su reconocimiento que ya nos hicieron llegar por ahí. Muchas gracias, de verdad. Sí, también para Jessy, también para Jessy, perdón, no había visto la pantalla, pero también está acá. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí, gracias a todos por haber asistido a nuestra clausura, gracias al INPA Joven, a Diario Judío, a Impulsa de Anáhuac, y pues a nuestro proyecto de Voice of the Silence. A nuestros alumnos les vamos a pedir que puedan contestar, ahorita no, les dejamos aquí el link y también por WhatsApp, una pequeña encuesta de satisfacción de cómo les pareció el curso. El link lo vamos a mandar también por otros medios, no se preocupen, y ya para no cansar a la señora Jalina y a todos ustedes, pues les agradecemos muchísimo, y sí se quedó grabado, esta sesión está en Facebook, y les mandaremos el link por si alguien quiere volverla a escuchar. Muchísimas gracias, señora Jalina, y a todos ustedes, a Isaac también. Hasta luego. En YouTube de Diario Judío. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias a todos, hasta luego. Muchas gracias, un abrazo, señora Jalina, gracias por todo de corazón. Le pueden agradecer, despedirse de la señora si alguien le gusta. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bendiciones. Y los mejores deseos. Y feliz día de las martes. pues ya está listo. Gracias.